Y disculpen que hable de esta manera, pero es que no hay otra cosa, no hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela, por culpa de unos carajos que desde el poder están aferrados a mantenerlo y gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país. Y disculpen que es un mensaje del pueblo de Venezuela. Miren, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están viendo, muchos de los dirigentes políticos que hoy están en todo el país, les puedo garantizar que hemos dado todo, hemos votado, nos hemos abstenido, hemos luchado contra los tiquetes de la guardia, hemos soportado las balas, la represión, las amenazas, la persecución. Son compañeros que hoy están fuera del país. Y a mí Nicolás Maduro me va a decir que es que yo no puedo protestar, que es que yo no puedo manifestar, que es que yo no puedo hablar duro, que es que yo no lo puedo señalar, que yo no puedo decir que es que son una parraga de asesinos corruptos ligados a los peores crímenes que ha vivido esta república. Claro que lo voy a seguir diciendo y lo voy a decir cada vez que pueda y los voy a señalar, porque el alma de nosotros los políticos es el largo, es la fuerza, es la voz y las ganas de cambiar. Yo no puedo decir que se lo llevó quien lo trajo. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país. Muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste Nicolás. Y los que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniéndole el pecho. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé, pero así como yo, muchos. Lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es tacar a Nicolás Maduro del poder. Si tenemos que hablar, hablaremos. Si tenemos que pelear, pelearemos. Si tenemos que protestar, lo haremos. Y no crean ustedes que desde Miraflores, con las órdenes que dan de perseguir, de matar, de asesinar, de encarcelar, porque es que no tienen estrategia. A mí no que me digan que aquí la dictadura tiene estrategia, porque no la tiene. Aquí la única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piensa de instinto. Dentro de su fila o fuera de ella. Porque acabaron con el revocatorio, acabaron con las elecciones, acabaron con la movilización. Y ahora pretenden además acallar la voluntad de 30 millones de venezolanos que nos quieren fuera. Pelearemos, discutiremos, cometeremos errores, cometeremos aciertos. Pero nosotros estamos comprometidos con esta causa, porque cada vez que nos matan un familiar, cada vez que nos matan un hermano, nos muere en el alma. ¿Por qué esa misma crisis que estamos viviendo todos hoy nos tiene cansados? ¿Por qué esa misma religión que da no saber sobre el futuro, la incertidumbre, tener que sufrir, para ver cómo se le da la comida a los niños? A nosotros la política nos ha consumido el año, nos ha separado nuestra familia, nos ha costado hermanos, nos ha costado divorcio, nos ha costado alejarnos, nos ha consumido por completo. Y somos seres humanos, somos seres humanos, ninguna de las decisiones que tomamos, ninguna de las decisiones que tomamos, la hacemos por las motivaciones incorrectas. Las tomamos por una profunda convicción de lucha y de compromiso por Venezuela. Nosotros vamos a seguir peleando, por nosotros, por usted, por todo. Y esta era, y esta época, es un momento de decir, basta, basta de tanta exidia, basta de tanta persecución. No podemos acostumbrarnos a vivir en una Venezuela que se carcome por unos actores que desde el poder pretenden obligarnos a nosotros y hacernos creer que esta forma de vivir. A todos los hermanos de lucha que están afuera, ustedes van a volver, y van a volver porque aquí los vamos a esperar, porque vamos a salir de Nicolás Maduro. Porque vamos a salir de esta tragedia y vamos a poder recibir a todos los que nosotros no podemos hacer, es estar cómodos para que les nos guste. Lo que tengamos que hacer, echemos de parante, señores, con compromiso, con fuerza, que ahí hay un pueblo que frustrado, cansado, asustado, todavía tiene el coraje de levantarse cada mañana.